Música Hola amigos bienvenidos a este video en el cual vamos a hacer pues la revisión y la prueba de la máscara de Godzilla Que fue lanzada pues para la nueva película por parte de Jack Pacific y esta máscara la pueden o la podían encontrar en los Liverpool de México Y tenía un costo aproximado de, bueno aquí les digo, costaba 699 pesos y aquí lo tiene sostenido Johnny Y podemos ver como está hecha pues la caja y todo, vemos que está aquí el logo de la película La mayoría de las figuras y los productos que lanzó Jack Pacific tienen las mismas características Aquí en la parte de atrás podemos ver que pues hay una muestra de como un niño que lo tiene puesto Y de hecho por eso está aquí Johnny porque él lo va a probar, él se lo va a poner a ver que tal como le queda Y pues en realidad la caja no tiene mucho, lo puedes probar para que veas el sonido y la luz que trae la máscara supuestamente Pero pues lo vamos a probar ya cuando Johnny se lo ponga Así que pues Johnny vamos a abrirlo Creo que para abrirlo nada más necesitamos cortar y aquí vamos a, a ver aquí Ajá, vemos que tiene ahí un, como un cincho de seguridad Del otro lado creo que también tiene, a ver Sí, por dentro tiene otro que hay que cortarlo Johnny, ¿qué te parece la máscara? Así antes de probártela, ¿te gusta? Sí A ver este, vamos a, saca la máscara y ya la sacamos de la caja A ver enséñanos como está por dentro la máscara, ¿qué tiene? A ver aquí, vamos a ver qué tiene Vean aquí nos trae como estas tiras que son como para pues sostenerlo en la cabeza cuando te lo pones Y aquí en la mandíbula A ver, ¿podrías abrir la mandíbula? Ajá, esto es como para que te lo coloques Ah, aquí vemos que tiene unas luces, a ver Lo vemos así Vean de perfil, sí parece pues el rostro de Godzilla que es en lo que está inspirada esta máscara A ver Johnny, vamos a, te lo vas a probar Vean aquí en la parte de la máscara tiene como esta pequeña palanquita que va colocada en la mandíbula de las personas Esto lo tienes que liberar y lo tienes que colocar como que en este pequeño borde de la máscara para que quede mejor ajustado Y así pues sí funcionará bien, cuando tú abras la boca se supone que debe pues emitir el rugido y se debe abrir la máscara Y aquí Johnny ya se puso la máscara, ve Johnny danos un rugido Muy bien, a ver, ciérralo y vamos a ver si las luces que tiene por dentro Abre Al parecer esta máscara tiene diferentes rugidos Ahí se puede apreciar las luces que tiene hasta el fondo Y bueno Johnny, ¿qué te pareció la máscara? Sí ¿Te gustó? Sí Oye pero ¿cómo se siente? O sea ¿te lastima algo en alguna parte o se siente cómodo? ¿Qué tal está? ¿Se siente cómodo? A ver qué tanto puedes abrir en la mandíbula Abre ¿Te pondrías esto para Halloween? Sí Bueno pues esta fue la revisión, el unboxing de esta máscara de Godzilla por parte de Jack Pacific Como podemos ver esta máscara se ajusta tanto para niños, para adultos Porque pues tiene un tamaño considerable Incluso a él se le ve un poquito grande Pero igual las tiras estas se pueden ajustar Así que pues está muy bien pensada esta máscara Y pues es una máscara electrónica Que se le pueden pues incluir baterías aquí en esta parte A ver Johnny quítatela Vean aquí en esta parte es donde lleva las baterías Y por aquí están las luces Cuando pues se activa el mecanismo Y pues esto sería todo de la revisión de esta nueva máscara Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!